Antes de comenzar este vídeo queremos invitarte a formar parte de la comunidad NVIDIA SHIELD hispanoparlante en Telegram donde ya somos más de 100 usuarios activos donde día a día estamos resolviendo dudas y ofreciendo colaboraciones entre los usuarios de diferentes países. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les traemos una excelente y útil recomendación para la NVIDIA SHIELD Android TV y es que podemos sincronizar nuestro controlador NVIDIA SHIELD modelo 2017 así como el control remoto 2017 y 2015 para poder controlar el volumen de nuestro home theater o sistema de sonido casero conectado a la NVIDIA SHIELD Android TV y también como el volumen de nuestro televisor y es algo bastante útil y que no hemos visto en consolas de la pasada o actual generación y es de verdad algo que facilita a nosotros como usuarios como gamers poder estar jugando por poder estar haciendo uso de nuestra NVIDIA SHIELD Android TV ya sea con YouTube o con algún juego y podamos controlar el volumen de nuestro home theater desde el control remoto SHIELD o desde el game pack modelo 2017 porque ya hemos hecho pruebas con el modelo 2015 y no funciona pero sí con el 2017 apuntando directamente a nuestro home theater y como pueden ver acá en pantalla también sirve para los televisores y para barras de sonidos bluetooth así como también otros dispositivos como un recibidor y como pueden ver también están las principales marcas también hay una barra de búsqueda para buscar la marca que estamos usando y para cada marca trae alrededor de 30 códigos nosotros hemos podido configurar con el primer código nuestro home theater profesional de la marca sony como pueden ver en pantalla y es algo de verdad que si aún no lo has hecho nosotros te recomendamos que lo hagas y que dejes atrás todos los controles remotos y puedas controlar todo desde tu NVIDIA SHIELD Android TV por ahora esto es todo dale like al vídeo suscríbete al canal si aún no los he hecho y déjanos en los comentarios que te ha parecido esta recomendación y vamos a seguir trayendo más recomendaciones al canal para que aproveches al máximo tu NVIDIA SHIELD Android TV ¡Suscríbete al canal!